Voy a ser transparente, este es el exorcismo de demonios pasados, Nesandrit, así. Mía que te ve, guarda tus desprecios ya que no lo haces con tu compostura. Dejaste la costura por el licor de la amargura, criticas mis pasos porque sabes que soy un alma pura. Murmuran, ¿dónde coño está altura? La dulzura, torturan, voces del más allá. Acá, estimulan mi travesura, ¿y qué miras? ¿Cara polla? Llevo una sudadera sin marca alguna. Y si se me va la olla, es consentido, el consentido no encuentra sentido. Con nada, nada tiene sentido, pero no se lo encuentras. ¿Crees en las hadas? Deja de hacerme el lío, cuando crío te vi, ahora el mismo tío. Aunque te camuflas, no te frías ni pío, cuando tuve metido, unas cuantas chuflas. Los Vs invertidas, es la M de mentes homicidas, normales te ruido y huescos. No, no llevo polo la cosa, la cosa es que por hablar vulgar me señalas. Haces lo mismo en discotecas, te disfrazas, te putas y me dejas con las ganas. No ganas porque te calo, tu palo no es. Yo sé que te daba con una pala, una bala disparada. Demasiada tarea para una sola piel. Persona no, demonios. Soy un uso de demonios. Pasados. Demonios que venís a joderme en cualquier zona, con diferentes máscaras. Máscara será la jugada si no das la cara a las caras, porque sois unas mariconas. Escondidas con mucha cara. Calla, güey, que estás apoyando. Mira, ya te la ha ganado. No puedes atacarme, me refugio en la calle, pero si tú estás aquí, no puedo joderte la vida de manera impanible. Y a mis anchas, y dejarte la no antes. ¿Será hijo puta? ¿Dónde estás? Lo dice tan pancho, como te pillo te engancho. Paso de tener gancho, de enganchar. Soy como soy. Le guste o no le guste, a los demás. Ya está. Pasado fue una mierda, pero ya lo dejé atrás. Estos no sé de qué van. Basta. Darán por culo hasta que me muera. Pero sé que con mi exorcismo los expulsaré de una manera. Exorcismo de demonios. Pasados. Exorcismo de demonios. Pasados. Exorcismo de demonios. Pasados. Exorcismo de demonios. Pasados. Me miran, me acechan, sospechan, pero los weaves terweave huevos le echan. Demonios, atosonas en la sopa y cuando me voy al baño, a cagar. La única manera, pa' lo que siempre valía. Rap, ni Ave Marías, ni Padre Nuestros, ni vuestros santos, ni tonterías. Con mi puta madre la música, todos los santos días. Exorcismo de demonios. Pasados. Pasados. Pasados.